Radio Andújar 92.9 FM Nos hacemos eco de otra noticia de actualidad a la plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación salarial que une a la Guardia Civil y a la Policía Nacional están llevando a cabo nuevas movilizaciones recientemente la provincia de Jaén como el resto de las provincias se concentraba en las delegaciones y subdelegaciones del gobierno pues justamente por una jubilación digna y la plena equiparación siguen las reivindicaciones, ha sido actualidad y hemos tenido la oportunidad de dialogar con Ildefonso Martínez es el secretario provincial de la Unión Federal de Policía que ha analizado con nuestro compañero Pablo Luque esta situación Bueno, sí, ahora tuvimos una concentración en las subdelegaciones de gobierno de toda España para una plataforma que hay que está agrupa a todos los sindicatos antepoliciales como de Guardia Civil y realmente las reivindicaciones que hacemos nosotros entendemos que son justas ya que lo que reivindicamos es que nos consideren profesión de riesgo el tema de jubilación y ya te digo, esa plataforma representa cerca de 150.000 policías y guardias civiles y lo que pedimos es justicia e igualdad que se nos ha denegado de forma reiterada por este gobierno que nos ha convertido en varias de la seguridad pública tanto Policía Nacional como Guardia Civil somos los dos únicos cuerpos del Estado que no estamos reconocidos como profesión de riesgo Y eso, Ildefonso, perdona que te corte no estáis catalogados como profesión de riesgo pero ¿cuál es la explicación que os dan para que no estéis catalogados como profesión de riesgo? Es que lo sorprendente es que no hay ninguna explicación no hay ninguna explicación ni convencente ni convencente, ni justa, ni nada no se nos dice nada es que simplemente que no nos catalogan como una profesión de riesgo cuando además policías, cuerpos policiales policía local, chanchas, mozos de escuadra están considerados profesión de riesgo entonces que Policía Nacional y Guardia Civil no sean consideradas profesión de riesgo es insólito a todas luces yo no contigo que porque lamentablemente ahora estamos viviendo la situación que hay en el campo de Gibraltar que por desgracia hay dos compañeros de Guardia Civil fallecidos pero que en esta localidad también tuvimos el año pasado vivimos una situación también el compañero Juan José Larajea que falleció en un acto de servicio entonces quiere decirse que nuestra profesión en cualquier sitio, en cualquier localidad hay un riesgo que tenemos que asumir y ese riesgo debe estar reconocido como catalogar profesión de riesgo porque entendemos todos que así es Claro, porque tanto yo personalmente como los oyentes entendemos que vuestra profesión reúne todos los requisitos necesarios para que eso os catalogue como tal, ¿verdad? Sí, sí, evidentemente todos los requisitos llevamos un arma de fuego estamos expuestos en la calle cada vez entendemos las mafias que hay son mucho más agresivas cada vez por ejemplo el campo de Gibraltar tampoco entendemos que se ha catalogado como una situación que tiene de riesgo porque de hecho los compañeros no quieren estar destinados allí pero como hemos visto últimamente ni la judicatura ni todo lo que tiene que ver con un tema de justicia de policial y tal no quieren estar allí por el riesgo que hay con las familias además entonces es que son situaciones un poco inverosímiles Claro, tú me estás diciendo usted que... No me lo ha dicho usted, dime tú Bueno, pero me dices que que los compañeros los propios compañeros no quieren irse a esa zona de Cádiz, ¿verdad? cerca de Barbate donde ha tenido bueno, ha pasado una desgracia hace poco con los compañeros y usted me dice que no que no quieren ir hacia allí los compañeros cuando son destinados allí por las complicaciones por las complicaciones entiendo de su trabajo en esa zona Sí, porque en términos que asumir las mafias disponen de unos medios que ya lo hemos visto lamentablemente el otro día no hay medios materiales y los medios materiales repercuten en el medio humano porque si vas a trabajar con una desigualdad como la que hemos visto lamentablemente es muy complicado y luego los medios humanos pues si ves que tu familia está en un riesgo y no está en esa tranquilidad que debemos vivir porque somos funcionarios públicos o somos policías como otra profesión hacemos nuestro trabajo y ya está no tenemos que asumir ese riesgo ni ese miedo de la familia al estar destinados allí Claro y a raíz de esto te quería preguntar bueno, no sé si sabes ya sea a raíz de este fallecimiento de vuestros compañeros allí en Barbate se ha conocido que el equipamiento que tienen o no es el necesario o no es el adecuado y no sé si tú sabes si en el resto de Andalucía por lo menos la situación es la misma se esté en zona de costa o se esté en zona de interior como en el caso de Jaén al tema de más pues a raíz de por ejemplo de nuestro compañero y otros compañeros que han fallecido el tema de la taser que era un tema demandado desde hace muchísimo tiempo se está empezando ya a implantar afortunadamente pero los medios pues seguimos diciendo lo mismo a nivel provincial afortunadamente se está haciendo una labor de que se intenta poner todos los medios al alcance posible aquí en nuestra localidad vamos a disponer de una comisaría adaptada a los tiempos que corren hoy en día afortunadamente después de muchos años de lucha de reclamación de reivindicarlo en la localidad vamos a tener una comisaría afortunadamente adaptada a la situación actual y a lo que demanda la población y bueno por esa parte están ustedes de enhorabuena porque tienen una nueva comisaría no sé si tienen ya fecha de bueno de estreno por así decirlo si se supone que debe estar terminada y abierta en 2025 antes de finalización del 2025 además las obras van a buen ritmo y le hagan esto repercute en nosotros y la ciudadanía claro porque entendemos que está DNI está la atención que se da públicamente en temas de denuncias en temas de violencia de género en temas de otros temas que tengan unas escalaciones correctas y adecuadas a lo que se demanda que al fin y al cabo repercute en nosotros y en la sociedad en general y es lo que estamos demandando a nivel nacional también medios que repercutan en la ciudadanía en nosotros en proteger nuestra vida y la ciudadanía claro porque entiendo que la nueva comisaría no solo es un nuevo edificio sino que también les habrán dotado y eso también lo notará la ciudadanía de nuevos equipamientos tanto para hacer trámites como para bueno salir a la calle ¿verdad? Sí, sí evidentemente es una situación la comisaría toda la cualidad conoce las instalaciones de la antigua comisaría obsoleta que era de la nuclear donde se hacían estudios que hemos hecho varios informes sobre el tema de la radioactividad que había en la comisaría y el estado que se encuentra realmente se han hecho obras pero ya no no es viable con los tiempos que corre actualmente además echar dinero en un edificio muy antiguo que no reúne los requisitos ni lo que demanda la sociedad actualmente Y bueno ya para ir terminando Ildefonso le quería bueno quería volver a sus reivindicaciones ¿se han podido ya reunir con alguien para poner un poquito en marcha estas peticiones que hacen ustedes o aún no se ha podido no se ha podido dar? La verdad que lamentablemente con el ministro actualmente no está a la altura de de los cuerpos policiales que tiene de la Guardia Civil y de Policía Nacional el ministro no está estando a la altura porque hay un tema de una equiparación salarial con además cuerpos de seguridad que tenemos una discriminación al respecto se ha ganado y el ministro ha recurrido esa sentencia entendemos que cuando nos ganamos los juzgados y el ministro recurre a la sentencia no está con los cuerpos policiales entendemos que está en contra de los cuerpos policiales no queremos más de lo que ya disfruta el resto de policías autonómicas y municipales por eso queremos que nos escuchen y entendemos que es una reivindicación justa tenemos una pérdida económica de más de un 30% a la hora de retirarnos policías que dan 35 o 40 años de servicio y luego a la hora de jubilación tenemos una pérdida económica brutal porque no somos profesión de riesgo no nos reconoce en todo eso la cuestión de la seguridad pública hay que entender que no es de color político sino es defensa de la sociedad y entonces bueno claro esto para recordarlo a los oyentes la competencia del gobierno nacional no del autonómico ¿verdad? esto depende directamente del ministerio del interior y no sé si han podido ustedes acceder o bueno han podido ver ese recurso del ministerio ante su denuncia no sé si saben el contenido de ese recurso la sentencia lo que dice es que hay un acuerdo firmado de equiparación con el resto de policías que no se ha cumplido se firmó que recordar hace cuatro años para cinco años ya no se ha cumplido ese acuerdo que se firmó una parte se cumplió pero falta otra parte que no se ha cumplido entonces hemos recurrido a todos los sindicatos policiales y de guardia civil a asociación de guardia civil hemos recurrido a la justicia y nos ha dado la razón porque está firmado eso y el ministro en vez de acatar esa sentencia lo que ha hecho es recurrirla desde ese momento entendemos que la posición ha quedado clara del ministro actualmente por eso el 16 de marzo nos manifestaremos en Madrid desde aquí hago un llamamiento a todos los cuerpos de seguridad de policía de guardia civil y compañeros como además ciudadanía que quiera unirse o el día 16 que estemos allí y hacemos nuestra voz para reivindicar nuestras peticiones que entendemos muy justas y es lo único que demandamos que se vele por la seguridad de los funcionarios también que se cumplan con esos acuerdos firmados y que no haya una discriminación entre distintos cuerpos policiales Radio Andujar 92.9 FM 92.9 FM